La impunidad y el crecimiento de las redes delictivas son las razones por las que el fenómeno de las desapariciones de personas en Jalisco no desaparece y por el contrario aumenta. Así lo expuso en entrevista con señal informativa la coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiac. Ella afirma que la falta de acciones contundentes por parte del Estado para contener los casos es un factor fundamental para que la Ley de Desapariciones del Estado de Jalisco no sea aplicada. La dinámica delictiva de desaparición de personas, pero también incluso las medidas que tienen que ver con la situación de la sociedad, de la población jalisciense, en concreto también considerando los grupos más expuestos de vulnerabilidad o las desigualdades sociales de situación, por ejemplo, de la extrema pobreza. Aunado a estas omisiones, la defensora destacó que no es posible desligar un nivel de involucramiento por parte de las autoridades con la desaparición de personas. Pues, con más de 12 mil denuncias por este delito, Jalisco encabeza la lista en este indicador a escala nacional. Este tipo de acciones también se relacionan con los negocios, contratar a las personas como mercancía y tanto que estas personas no solo son víctimas de desaparición, pero también, por ejemplo, son víctimas de trata de personas, incluyendo, por ejemplo, explotación sexual o trabajo forzado. Y ahí, precisamente, gran parte de estas personas son personas jóvenes que son más susceptibles a poder convertirse en víctimas de desaparición. Según las cifras oficiales, en Jalisco, 85% de las personas que desaparecen son hombres, el resto son mujeres, que no rebasan los 25 años de edad. Para Señal Informativa, Iván de León Melendres.